. Operaron con éxito a Mick Hager. . El líder de los Rolling Stones se sometió a una cirugía cardíaca, que consistió en reemplazarle una válvula aórtica por catéter. . El cantante deberá permanecer en reposo por una semana. Los detalles, en la nota. . Esta semana, la noticia de que a Mick Hager lo iban a operar del corazón sorprendió a todos sus fans y causó mucha preocupación. . 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 durante una posible complicación como una hemorragia. Hager deberá ahora permanecer en reposo durante al menos cuatro o cinco días en un hospital de New York para que la arteria pueda cicatrizar. . Aunque para volver a los escenarios, deberá esperar un largo tiempo. . . El líder de los Rolling Stones se sometió a una cirugía cardíaca, que consistió en reemplazarle una válvula aórtica por catéter. . El cantante deberá permanecer en reposo por una semana. Los detalles, en la nota. . . Esta semana, la noticia de que a Mick Hager lo iban a operar del corazón sorprendió a todos sus fans y causó mucha preocupación. . Lvula aórtica por catéter y tiene que estar en reposo por cuatro o cinco días. . . Sin embargo, en las últimas horas, el medio VivoArt informó que la intervención quirúrgica que le realizaron al líder de los Rolling Stones fue exitosa. . 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